Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual Esta vez les vengo con un nuevo video de Crypto Royale En este video vamos a ver como maximizar tus ganancias en el juego Aparte les voy a mostrar como hacer su primer retiro Sin mas ni menos vamos con el video Y bueno aquí voy a mostrarles como aumentar sus ganancias en el juego Ya que en el video anterior lo explique pero de una manera mas simple Aquí lo voy a explicar un poquito mas detallado Y hay varias formas de hacerlo Primero que todo lo que tienen que hacer es enlazar su cuenta con Discord Aquí nos dicen que por ejemplo aquí nos dan un bonus Que puede ser hasta de un 200% Aquí nos dan un bonus por ejemplo aquí nos dice que por enlazar Discord Nos van a dar un 10% mas por cada victoria que tengamos O por cada por ejemplo si quedamos en el segundo puesto nos dan esta cantidad de ROI Por ejemplo si holdeas lo que es el token O obtienes una skin No se si dependiendo de cual sea nos van a dar una bonificación Esta skin como bien les mencioné anteriormente en el video Las pueden conseguir acá en skin NFT Correcto ya les explique que hay de varios precios Por ejemplo esta de 707 que es bastante bonita Vamos a ver esta de 2000 Hay una bastante costosa No se si de pronto sean que son exclusivas O que tengan un supply limitado Como ven aquí pues parece ser que son limitadas Porque por ejemplo aquí hay un máximo de supply Por ejemplo aquí hay 1000 de estas Pueden haber 1000 de estas 1000 de estas Estas si que son las comunes Hay infinitas Pueden haber 1000 de estas Aquí pueden ir al marketplace a comprar su Si así lo quieren comprar su skin O simplemente la compran aquí en colección No se si de pronto tengan algún tiempo de duración como tal Porque no he investigado como tal eso Entonces ya les explique un poquito de como aumentar sus ganancias Hay otra parte donde pueden conseguir más ganancias como tal Y es en la parte de spin Aquí solamente vamos a ir recolectando lo que es Por ejemplo estos cuadrados vamos a recolectarlos Recolectando vale la redundancia estos cuadritos que están acá Que tienen una especie como de luz Si los ven que son un poquito diferentes a estos que están acá Pues nos van a sumar un cuadro en esta parte Estos cuadros los vamos a necesitar para hacer un spin o un tiro a la ruleta Correcto entonces entre más cuadro tengan Más grande será el premio Esto no suma de a mucho pero lo que más suman por el momento Son los de estas misiones Que si ustedes hacen este tipo de misiones Acá les va a aparecer el cuadro de que realizaron dicha misión Y por ende entonces les va a dar por ejemplo Si realizan esta misión de acá Les va a sumar un ROI al premio Vamos a hacer un ejemplo por ejemplo con estas que tengo acá La guarde web para esto Aquí podemos sumar Yo voy a sumar estas 44 enseguida Y como ven me van a dar estos premios Dependiendo el color al que caiga Bueno nos tocó la que siempre sale normalmente Y nos dieron 0.05 de ROI Correcto entonces todo esto suma En si estas son todas las maneras de conseguir más ROI Ahora como es el tema de los retiros Solamente Bueno me comentan que ahora el mínimo de retiro está en 5 ROI Cuando yo ingresé estaba en un ROI Pero no sé si de pronto ha habido algún retiro masivo Por ende los creadores hayan aumentado este mínimo de retiro Ahora no sé como tal Bueno entonces cuando tú hayas hecho tu primer retiro Esto se te va a poner en 100 el mínimo de retiro Va a ser 100 ROI Esto se va a ir disminuyendo Mientras vaya pasando el tiempo Por hora creo que te disminuyen un ROI Creo que aquí lo dice claramente Entonces tienen que esperar A que este mínimo de retiro Llegue a la cantidad que tienen actualmente Pueden ir recolectando O esperar a que lleguen por ejemplo a 5 Esperen que pase el tiempo Y retiran sus 5 ROI Si no quieren jugar más el juego Por lo que yo estoy viendo Cada cierto tiempo Este Por guardar estos ROI en esta parte Sin necesidad de hacer el staking Esta cantidad Este porcentaje Este bonus Me ha ido aumentando Como ven en el video anterior Lo tenía en 1 En 1.12 No recuerdo bien Pero lo tenía más bajo Y como ven Ahora me están dando La ganancia más El 25% más Gracias por ver el video ¡Gracias! Y bueno amigos Yo creo que esto era todo Lo que les quería mostrar Si tienen alguna duda Déjamela saber en los comentarios O únanse a nuestro grupo de Telegram Suscríbanse a nuestro canal Para estar atentos a nuestro contenido Regalarnos un like Eso nos ayuda muchísimo Y nosotros nos vemos En una próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!